Hola verrellas y verrellas Pues voy a sacar mis partidas Y después vamos a ver una partida A ver que tal anda Aquí empieza Ace of Rebels Obviamente El movimiento clásico Gatico y Perro de Fuego a la casilla central Aquí Perro de Fuego en casilla central Es bastante good Porque pues Cuando menos ella consigue Esa casilla central Vamos con Perro de Fuego pero a la que está al lado del corazón No podemos llegar a la central Así es que a la del corazón Y va a venir Gatico Aquí al punto de curación Y el Cafetera Aquí Porque aquí Lo estoy dejando aquí amenazando un poco Esa casilla del centro Entre el aro de fuego Y este Gatico pues va a ir a conseguir La casilla que tiene el Perro de Fuego En este momento La central Porque el Perro de Fuego seguramente se va para la esquina de arriba Y el Gatico tal vez venga a la casilla de abajo O vaya a proteger su corazón No tenemos idea de que vaya a pasar Porque estamos en el primer movimiento Pero amenazamos un poquito las casillas Vamos a ver Pues esta no la voy a responder en este momento Simplemente es el inicio Y a iniciar la segunda partida Pues son cuatro Se tienen que iniciar Diario de cajón Para obtener esos diez cafecitos O ponerte pendiente Bien Aquí vamos a conseguir dos casillas En el primer movimiento No solamente una Empezamos con Mosquito Y Gatico Dos casillas Dos casillas de un principio Me la juego así Viene Druni Y tomamos dos Para el siguiente turno Este Druni se va a ir a la esquina ¿No? Porque pues obviamente Tiene esa movilidad Y este mosquito Puede ir a la esquina Porque Si el contingante no llega Porque yo tampoco llegué El mosquito Si Vamos a ver Ahora La tercera partida Uff Mañito pequeño Empezamos con un pequeño Piquetón Es solo un pinchacito Nickel Ya en el mismo Expansion al decoy Perro de fuego Obteniendo la casilla De De pánico Del centro Vamos a sacar Al mismo mosquito Este perro de fuego Seguramente va a avanzar A esta esquina Porque Batula Se va a ir a esa esquina Entonces Vamos Con Gatico Gatico Aquí Para que vaya A esa esquina A la del fondo Y que venga El buen Conti Aquí Vamos a quitarle También esa casilla Entonces Lo pongo aquí Ahí si llega Y toma la casilla Y Vamos avanzando Alguien que Vaya a Hacer el ataque A estar Defendiendo la casilla De pánico central Que va a ser El eloti Este Yo la tomo Y para el siguiente El va a sacar algo Que seguramente va a estar Haciendo el ataque Ya poblamos un poco De fobis En el primer turno Porque hay que salir A defender Cuando eres El segundo Y la cuarta partida Que Travesen Bile Vortis No me tocó Ningún mapa corto Este turno Todos en En este Y pues claro Este inicio Es básico Es claro Como que Está cantado Que el que inicia Toma la casilla De pánico del centro Y toma Una fobis Más Para conseguir algo Algo más adicional Aquí Puedo ir por esta casilla La que tengo aquí Entre el aro de fuego O puedo ir por la que está Allá arriba En la esquina O puedo ir por la que está Al lado del corazón Todo depende De que es lo que me saque El contrincante Si saco algo Para amenazar A mi perro de fuego Pues lo voy y lo escondo Que se chingan al gato Bien Inicié ya mis cuatro partidas Y Aquí viene otro punto Si quieres farmear Si quieres crecer Rápido O Obtener la mayor cantidad De De cosas Aquí Tenemos Tres misiones Y aquí Estas tres misiones Que son Este Diarias Que las puedes conseguir A diario también Pero que son fijas Así es que Esta no tiene Un límite De tiempo Yo les aconsejaría Que las cambien Pueden hacer el cambio De una Diariamente Por alguna Que si puedan cumplir Por ejemplo Aquí me dice Mata tres fobis Con un alastor La verdad es que Casi no juego alastor Entonces la voy a cambiar Recupera tres casillas De pánico con Daisy Es una Misión un poco más Fácil de conseguir Si les sale una misión Que es muy complicada De conseguir Pues entonces No la hagan Y ahora si Este Cámbienla Porque no les va a servir Y nada más Les va a estar ahí Tomando Tomando espacio Vamos a buscar Este es De Dal Dice que aquí Tiene Tiene buen Porcentaje De efectividad Y nos está diciendo Que la partida Era obviamente Una victoria Porque nos ponen Una victoria Y una derrota Contra Chop Vamos a ver Si todavía está Esa de Chop Ya El Dragón Aquí está Chopraiz Si le saca Un poquito Un poquito De nivel En RC 0 Este mapa Cuando eres Nivel bajo Morrowing Aquí es De cajón Aunque también Podría ir con Phobis de 1 Y intentar amenazar Las otras casillas ¿Qué pasa con esto? Si tomas Esta casilla De aquí De la esquina Haces daño Y el contrincante Puede ir Y amenazar Las otras casillas Obviamente Estas dos Porque esta de aquí No llega el contrincante Pero esta casilla De la esquina Siempre va a ser Del que está De ese lado Del corazón ¿A qué va? Esta naranja Esta que está aquí Siempre va a ser De De Choripans Y esta de aquí Siempre va a ser de Dal Puede tomarla En cualquier momento Porque el contrincante No va a ir a Tomarla No le va a amenazar En esa casilla Y convendría más Ir por casillas Que si Te podrían estar amenazando Casillas que si se pelean Como La central O inclusive La de la esquina Del contrincante Que en este caso Sería esta Y Choripans Ir a amenazar Esta Porque Ahí le empiezas A picar un poco Al contrincante Que se mueva Esa de ahí La puedes tomar En cualquier momento Porque siempre va a ser tuya Bien en este caso Choripans Empieza con Druni Tomando esa casilla Y amenazando una Aunque debió haber Ido por la del centro Ya que Pues no hay nada Que le impide Ir por la del centro Y que Y que Le maten A su Batula Pues no Este Aquí toma la de esquina Estaba claro Y Druni Puede ir por la del centro También Empiezan a sacar A sus Stavis Los dos Y Druni Druni no quiso ir Por la del centro Batula Ahí Creo que Está Vendiéndose Tiene 778 De vida Este le estaría Haciendo 420 Podría salir Canon Y hacerle un daño Más de 200 Y fracción Con eso tendría 600 De daño Y Batula Termina haciendo El daño final Para deshacerse De Morrowing Lo está vendiendo Y en cambio El contrincante Cholipant Solamente perdería A Batula Si hace Este movimiento No Digo que no Que 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 Batula Se muera Pero que le pegue No puedo creerlo Mira Si tuvieran Un Yarkannon Del mismo nivel Este 7 Porque están Como que Parecidos a niveles 5 6 No O sea Tenía un Yarkannon De nivel 7 Serían 420 Más 260 Son 680 Más 200 De Batula Ya son 880 Con lo cual Morrowing Ya estaría Totalmente Frito Y Al final A Batula Si lo va a terminar Matando Stabi Pero ya no tendrías A Morrowing Ahí Y Cobicho Cobicho 2 No sé No 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 le ve mucho sentido Adiós a Batula No hizo absolutamente Nada Se terminó Dando a Morrowing Y le dejó La vida Lo dejó Completico Aquí Choripans Que había empezado Bien Acaba De perder La batalla En este turno Porque Ya esto está Entregando Al Cobicho Este Lo está Entregando Y también Está dejando Que reciba Mucho daño Su Stabi Su propio Stabi Choripans Y aquí está Ya su canon Por Dios mío Mil años después Y tenía el daño De 260 Solo tenía igual En nivel 7 Aquí El Cobicho Se podría estar Despidiendo Tiene buena vida Este Cobicho 2 En comparación Del 1 Requiere más De un ataque Y entre El Entre el canon Y el Stabi Se podría Hacer del Cobicho 2 ¿No? De Mike Roscopic Que creo que sería Lo ideal 1 Y se va a esconder Este Le pega Y se va a esconder Y Lo recuperan 800 Bien 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 Aguantando Aguantando Un poquito Stabi Y obviamente Tiene la ventaja Choripans Ya nada más Este Va a acercar A Cobicho Ahí ya Acaba de vender A Cobicho Se acercó Por completo Obviamente Ese Stabi También se recuperó Sé que impone Stabi Y se puede ver Como que Ay no Es el que tengo Que acabar Con Stabi Pero Si no tienes El material Para deshacerte De la fobic Pues no te acerques Aquí Stabi Si le va a doler Bastante Pero se va A poder estar Deshaciendo De este otro Stabi Si llega a salir Morrowind 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 De Edal Ya está muerto Este El Morrowind De Edal Ya está muerto Entonces Aquí Adiós a Microscopic Uno Dos Uno de Stabi Aunque Debió haberlo Dado primero El golpe Stabi Viene Viene Huevaldo Y se está Despidiendo Cannon Adiós Cannon Se esconde Adiós Stabi Esto también Le va a doler A ese Stabi Porque Ese golpe Que le da El Stabi De Edal Al morir Al Stabi De Choripans Termina Matando A ese Stabi También Los dos Stabi Se despidieron Al mismo tiempo Se podría estar Yendo Cannon Tal vez Necesita conseguir La casilla De pánico Y no sacó Nada Para recuperar La casilla De pánico Dalt Tiene ahí Todavía Una llave Y Le está dando La vuelta Le está dando La vuelta Por un poco De malas decisiones Porque Pudo Pudo deshacerse Microscopic En un turno Anterior Y al final Los Stabis Se iban a terminar Matando Se va todo Para atrás Y viene El Eternal Knight Que le dice Pues acaba Con el Eternal Que sería Lo complicado Uno Vámonos Para atrás No Adiós Cachowari Y Viene Hingsling Ya como Último Ahora En este punto Choripanz Ya le dio la vuelta Puede acercarse Y deshacerse Del Cachowari Y quedarse Allá atrás Porque tiene Las casillas De pánico No necesita Ir a buscar Ninguna Tiene esa ventaja Por tener Las casillas De pánico Adiós No 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 Aquí Ya Empezó A jugarla Mal Tiene la ventaja Choripanz No tendría Por qué Estarse acercando Para hacer eso Le vienen Golpe A Obviamente Lo va a recuperar No van a acabar Con Con el huevo Uff Podría Si podría Uno Dos Este huevo Tiene Mil más de vida Este Este No le va a bajar Mil Uno Se va Porque Pero A ver Parece que las matemáticas No le daban Tenía otros 300 287 De daño Y Este Canoncito Se acercaba Y se ponía aquí Entre los dos muros En ese hueco Que está entre los dos muros Y le daba el golpe Final Al huevo Lo perdonó Y eso Le va a costar Aquí van a recuperar Al huevo Y se va a ir El Cyclops Que Obviamente Tenía toda la ventaja Ese Cyclops Hace muchísimo daño Y encima El derrotarlo Le come Le bajó daño Eso le dolió Le dolió Y ya lo está dejando Pues en un punto En el que se lo pueden echar Rápidamente Trae la ventaja Todavía Choripans Sí Pero Ya la está Perdiendo Uno Y con eso Se anda despidiendo Seguramente Ese Canon Si pierde a Canon Técnicamente Ya no tiene nada Pues Ya no tiene nada 436 de daño Que No van a acabar Con Pues Igual Y puede acabar Con el huevo Pero tendría que acercarse Todo Y este Hingsling Este Hingsling Este Morrowing Este Hasta ahí llegaría Y ya no más al final Quedaría el pobre Druni Que empezó La partida Fue la primera Fobia en salir Y la última En irse Es lo que yo veo Golpe Y le van a dar Directo al huevo El toro Se va a acercar Y le va a dar Al Al huevo Ya Con eso se acabó El huevo No Le faltó Un pesito Nada más Ahí ese huevo Pero Estaba Estaba de sobra Ya estaba viviendo De más Porque no hizo Sus cuentas Choripans Y no sumó Bien Este Con eso Yo le hubiera Desecho ese huevo Adiós Dos golpes Un golpe Uno más A Morrowing Ya Se fue Y Hingsling Acaba con Morrowing Pues al final Si pero Choripans Actuó bastante Malo Este Deshacerse Microscopic En turnos anteriores Le hubiera ayudado Bastante Este El huevo Al final Lo perdonó La pelea entre los dos Estaba y se estuvo buena Pero Estaba el huevo Ya puesto Estaba en la mesa Ya nada más había que Partirle el cascarón Y lo dejó vivir Bueno A mí ya me contestaron Pero me despido Hasta la próxima La pelea entre los dos Estaba en la mesa Y lo dejó Estaba en la mesa Estaba en la mesa